Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias por venir. Parece ser... Es que yo temía un poco que hubiera como una especie de colapso porque se había anunciado mucho, se trata de Rodrigo, y veo que la sala no es tan grande como yo la recordaba y temía que hubiera gente que se quedara afuera y cosas de estas, pero veo que eso ya no está pasando, ¿no, Rodrigo? De repente, ¿no? No, 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 que muy bien, que todo el mundo cae. Estás transmitiendo la sensación de que no está lleno, Miguel, no sé si te das cuenta, porque la gente en casa no tiene un plano. Podría estar un poco más lleno. Siempre puede estar un poco más lleno. No, porque hay un momento en que dicen basta y en ese momento estamos lejos de alcanzarlo, por lo tanto, eso de entrada. El asunto es... Yo soy Miguel, esta es la presentación del libro de Rodrigo llamado Verbolario. Hemos convenido que empiece hablando yo por una cuestión lógica de cortesía porque soy el encargado de hacer la presentación, pero Rodrigo incluso ha llegado a decir, empiezo hablando yo, pero claro, es muy feo que el autor del libro, habiendo alguien que lo presenta, empiece hablando él. Entonces, ¿para qué está la persona? Yo no he dicho eso, Miguel. Tú has dicho, ¿quieres que empiece hablando yo? Vamos a poner esto sobre contexto. ¿Te parece bien? ¿Recuerdas cuando dijiste, yo lo hago pero no presento? ¿Te acuerdas de ese momento? Sí, sí, sí. Y dijiste, yo no tengo nada que decir de él. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Y yo te dije, no te preocupes, hablamos lo antes posible. Sí. Quizá a la luz de esta nueva revelación, el público, que a mí me parece cuantioso personalmente, entiende de otra manera eso de, empiezo hablando yo, Miguel. Sí, sí, a ver, también dijimos que toda esta tramoya previa, toda esta bambalina de que él me pidió, a ver, puedes presentar el libro, y yo le dije, pues no, pues no, presentarlo no porque no se me ocurre nada acerca de ningún libro. Y él dijo, ¿por qué te crees que te he avisado? Eso estaba muy bien, la maniobra esta de, ya lo sé, yo quiero una antipresentación, etcétera, etcétera. No quiero hablar del libro, no quiero gente como haciendo, dijiste, biografía, ¿no? Como diciendo, Rodrigo ha dirigido estas películas, tal, que eso no lo quieres. ¿Qué problema hay con ese tipo de presentador que es muy digno y que hay gente que casi que se gana la vida con eso? ¿Por qué mostrar tu rechazo, incluso de forma así como insultante, invitando a un goblin, invitando a un goblin para que presente? Esa es la primera pregunta, ¿no? No, no tengo nada particularmente en contra del ser humano que hace eso como tal. Creo que como ser humano tiene la misma dignidad que tú y que yo. Bueno, faltaría más, ¿no? Faltaría más. Ahora bien, el hecho de explicarle a gente que ha venido a ver a alguien a quien ya conoce, quien es alguien a quien ya conoce, en general hurta cinco minutos de conversación útil, que es algo que ya estás haciendo tú por tus propios medios. Bueno, yo no sé qué estoy haciendo, te lo digo. Pero por favor, que nadie deduzca de esto un juicio humano a gente que en su valor intrínseco no es más ni menos que, en fin, que tú mismo. No son, ya, ya, no son menos persona que yo. No, no lo son. Bueno, la segunda pregunta tiene que ver con tu pelo. Que yo, bueno, al final, al final, no, no, de verdad, la cuestión, yo creo que es el gran elefante en la habitación. No, porque esto, yo lo he visto en muchos tweets a lo largo de estos últimos años, porque hace unos años... Mientras tanto, voy a hacer una foto del público para asegurarme de que la gente... Podrías haberlo hecho sin anunciarlo e interrumpirlo. No, no, no sería lo mismo. Podrías haberlo hecho de forma natural y hubiera quedado muy orgánico, pero bueno, has tenido que interrumpir. Yo no sé por dónde iba. La cuestión es que yo he visto tweets, he visto comentarios de ¿Por qué llevabas el pelo, la cabeza, rapada, teniendo pelazo, etcétera, etcétera? Esta era un poco la cuestión, la cuestión que yo no te he oído responder. Igual la has respondido en múltiples entrevistas, pero... Y yo también me lo pregunté cuando vi lo que había crecido. Cuando vi como la belleza de ese pelo, yo me pregunté ¿Por qué esa fase búdica de años? ¿Por qué ese silencio del pelo? ¿Por qué reprimir eso? ¿Por qué sesgarlo de esa forma tan violenta? ¿Que te veías más guapo así? ¿Puede ser? ¿Esa es la respuesta? Porque sería el primer error grave de Rodrigo Cortés, ¿no? Se creía más guapo, con la cabeza como más blanca que la tez, ¿no? Bueno, ¿ahí queda esa pregunta? No sé. Por fin. Lo cierto es que mi pelo, Miguel, gracias por tu pregunta, ha pasado por numerosas mutaciones. Y en general, mantenemos una relación de cordialidad. Mi pelo hace lo que él quiere, yo hago lo que él quiero. Yo lo respeto, él me respeta. Yo no lo juzgo, él no me juzga. Yo lo dejo vivir, él me deja vivir. He tenido pelo largo como un camarero chileno. Me hacía coleta. Yo vi algún vídeo. ¿Buscade un vídeo que sales tú bailando muy joven en una especie de programa de tarde? No. ¡Buscadlo, por favor! No, no. He hecho cosas muy embarazosas en mi vida. Cripto Internet. Cripto Internet. Sale él como muy bello, con el pelo así liso, pero él como con 19 años. No, no. Haciendo unos bailes. ¿Cómo que no? No, no. ¿Cómo que no? ¿Qué es un deepfake? ¿Qué es un holograma? Es un deepfake. No lo sé. Tal vez es tu memoria la que está mezclando conceptos. He hecho cosas muy embarazosas. He sido incluso despojado de la camiseta en público por la surtado en el 1, 2, 3. Pero no bailaba. Yo no bailaba. Vale, bueno, porque yo en mi fantasía lo he magnificado, pero el baile de la carne se le llama. Pero bueno, que hay un vídeo de él como quitándose la camiseta, ¿no? No, quitándomela. No, alguien me la ha quitado. El asunto es buscar Rodrigo Cortés sin camiseta hurtado. Sí, ahí algo podría pasar, efectivamente. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué ha pasado con el pelo? Veo que hay problemas con el pelo, claramente, porque la manera de expresarte acerca del pelo no es nada natural. Es como si fuera una especie de oponente, ¿no? De némesis, ¿no? Tu pelo. Sí, de algún modo, sí. Y durante un tiempo llevé trencitas incluso a lo terrestre en Darby, pero eso fue una despedida. Fue una especie de canto del cisne antes de rapármelo. De rapármelo, que es tal y como tú me recuerdas. ¿Y eso sobre qué año estamos hablando? ¿De la rapada? Soy malo con los años. García es el que se sabe los años. Pero más o menos. Dos miles, primera década. La rapada, digo, ¿eh? La rapada, no lo sé. El Rapunzel. Es que soy malo con las… No lo sé. No lo sé. Bueno, a ver, pero no puede ser. Miguel, no lo sé. No lo sé. ¿Qué fue? ¿El año pasado? ¿El año pasado te rapaste el pelo? No, hace más de un año fue. Pero no sé hace cuánto fue. Madre mía. Yo, de hecho, la primera vez que te vi, que fue en Sitges, que estabas por ahí… Y claro, entonces yo empiezo con el pelo cuando tú me ves por primera vez. Cuando tú ves a alguien es cuando esa persona empieza a vivir por lo que a ti respecta. No está siendo una presentación, está siendo una discusión, ¿no? Está yendo mal. Está yendo mal, Rodrigo. Tú eres de miurgo. Tú das y quitas la vida. Yo empiezo a hacer el día que tú me conoces. No, no iba. No iba a parar ahí yo. Un pasado. Yo tenía una vida, Miguel. No iba a parar ahí yo. Yo no iba ahí. Yo simplemente quería decirte que la primera vez que te vi, que no… O sea, yo te vi. Ya llevabas el pelo rapado y hace… Y era 2010… ¿Y qué quieres decir con eso? Que hay que tirar para atrás. O sea, que la fase búdica… Que terminó hace cuánto, la fase búdica? Hace… ¿Qué? ¿Tres años? ¿Cuatro? Uf, qué lío. A ver, esto es un fangal que tú puedes ayudar a sacar el coche, ¿eh? He tenido dos fases de rapado. Y eso abre posibilidades. Muy bien. Tal vez una empezara… Voy a decir algo para que cambies de tema. En el 98, tal vez. Luego, una frase breve de pelo corto, pero volví a querer estar siempre… A lo búdico. Efectivamente. Y después, de muchos años rapado. Pero mi primera peli, ojo, la hice con coleta. Mi segunda peli… Ahí me manejo mejor. Por pelis. La segunda la hice rapado. La tercera la hice rapado. La siguiente la hice con el pelo corto, pero atractivo, la verdad. Y ahora estoy en esta fase. Muy bien, muy bien, Rodrigo. Y no me hago nada. Me paso sensualmente los dedos por el cabello, pero no me aplico productos ni me doy peine. Uf, pero… O sea, que no tienes vergüenza, ¿no? O sea, quiero decir que no me hago nada. Esto es natural. La grasa de los dedos, ¿no? Muy bien. Bueno, pero hemos venido a hablar de verbolario. Que no se te olvide, Rodrigo. Hemos venido a hablar de tu libro que recoge, a juzgar por lo que pone en el mismo libro, 2.500 definiciones de palabras. 2.500 definiciones que no 2.500 voces, porque eso incluye las acepciones. Ah, vale, vale. Yo no soy bueno con los números. No entiendo nada ahora, ¿eh? No entiendo nada. Entre los dos llegaremos a alguna parte. ¿2.500? En ocasiones he definido la misma palabra desde diferentes ángulos a lo largo del tiempo. Y en el libro quedan recogidas en forma de acepciones. En total, 2.500 aproximadamente. Ah, vale. O sea, que son más… Son más, en realidad… O sea, las publicaciones en el ABC, porque esto sale cada día en el ABC, ¿entiendo? Sí. Es una sección en el ABC. Sí. Son más de 2.500 porque luego algunas serán de la misma palabra, ¿quieres decir? No. No lo he entendido. Vale, muy bien. No. Está yendo bien la presentación, está yendo bien, ¿eh? Yo defino una cada día. Sí. Pero a lo mejor el 3 de octubre de 2018… Ya, hiciste la misma. …fino amor. Y a lo mejor el 9 de mayo de 2021… Es lo que te estoy diciendo. Vuelvo a definir… No, no, no es lo que me estás diciendo en absoluto. Es que es exactamente eso. Entonces, ¿de qué manera me quieres decir que hay más palabras que definiciones? No, al revés. O sea, que en el ABC ha habido más días que 2.500 días. No, en el ABC ha habido 2.500 días. Lo del pelo no ha ido bien, lo del número de palabras tampoco está yendo bien. Bueno, en cierta manera podrías tener razón porque una vez editado el libro he seguido definiendo palabras. Ah, bueno, eso es verdad. Porque esta era una pregunta espontánea que tengo preparada para ti. ¿Tú ves esto, esta actividad de la definición de palabras en el ABC, como una actividad a perpetuidad hasta que te mueras? Es decir, ¿tú ves un tope o hay un superávit de palabras que tienes ahí? ¿Entiendes? En una presentación, ¿no? La postilla, ¿entiendes, no? Lo que encierra, ¿eh? ¿Entiendes lo que te estoy preguntando? ¿Tú vas a seguir durante… o sea, todo… o sea, sin límite, publicando? No, seguro que no. Lo que no sé… no sé dónde está el límite… El límite está en la muerte. El límite objetivo está en la muerte. ¿Tú lo ves así? No, yo no lo veo. Quiero seguir toda la vida. Me encanta. Tengo muchísimas palabras. Esto es un vector de mi creatividad que no para. Si te soy sincero, Miguel, creí que esto habría acabado hace años. La presentación misma, ¿verdad? La presentación misma, sí. Porque piensa lo siguiente. Aguanta un segundo. El diccionario del Diablo de Ambrose Beard, la edición habitual… Que es el referente de este. Este es donde yo copio las definiciones. Son 900 y pico. Sí, es verdad. Y en su edición más exhaustiva no llega a las 2.000. El diccionario de Lugares Comunes de Flaubert, pues son 60 paginillas que no sé cuántas definiciones son. Así que yo imaginé que a razón de 365 por año, mil y pico cada tres años, esto se habría acabado el quinto año o sexto. Porque ¿qué vas a hacer? Empezar a definir preposiciones. La RAE tiene como 96.000 palabras. Ya, eso está muy bien. Ya, hay algunas que… Es verdad que quedan palabras por definir. Lo admito. Soy el primero en admitirlo. Muchísimas. Pero también es verdad que yo en general no puedo jugar en verbolario con palabras cuyo significado la mayor parte de los lectores desconocen. Porque se establece un diálogo entre lo que ellos creen saber de las palabras y lo que verbolario les aclara. Y si tú no sabes lo que significa una palabra porque se extraña, en general no se produce ese diálogo. Esto es una clave lo que acaba de dar. La gente sigue entrando. Querría dejarlo claro. No, pero es un goteo… Hay gente que se acumula en los lados. No, pero es un goteo muy agradable, muy grato. Sí, no es un goteo histérico. No, no es una situación que se haya salido de… Eso es verdad. Que hayamos perdido el control. Eso es verdad. No, de verdad. Hay armonía. Se puede hablar de armonía en todas partes menos aquí entre nosotros, ¿no? Que reina la discordia. Sí. Entonces, la otra pregunta relacionada con esta de… ¿vas a seguir hasta la muerte? Que no la has respondido. No la has respondido. ¿Crees que no…? Creo que no. Pero ¿quién soy yo para decirte que no? Entre otras cosas porque podría morir mañana. Bueno, 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 bueno. Por favor, no. Pero esto ni en broma, Rodrigo. No lo digas ni en broma, por favor. Juego 3D, ¿no? No lo digas ni en broma. La otra pregunta tiene que ver con cuántas palabras de antelación llevas sobre el ritmo de publicación. ¿Te has pillado los dedos? ¿Has tenido que forzar una definición ahí a cara de perro? No. De, boah, esto tengo que entregarlo a las 9 y son menos cuarto y venga… No, y de hecho lo evito. De hecho siempre tengo 70-80 palabras. ¿70-80? Nunca menos. Inéditas. Y a veces ciento y pico. ¿Qué? Pero ¿y te pones como… te pones una tarde ahí? Venga, dale. O van surgiendo. No, sí, sí. Sobre todo cuando se va vaciando la nevera. Cuando se vacía la nevera me tengo que sentar a parir 20 o 30 criaturas interesantes. Ah, o sea, es así, ¿eh? ¿Te pones…? No. ¿Y cómo es…? No, pero yo pensaba que lo tenía… No, 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 perdona. Hay opciones, ¿eh? Sí. Muertos, autores muertos, hablando a través de mí por escritura automática. ¿Pero qué estás diciendo? No, yo digo que hay opciones materialmente posibles que serían… Tú tienes en mente el verbolario todo el día y ya vas con el chip y entonces es como en el móvil… Ah, sí, esta palabra… No, ese eres tú. No, pero que podría ser así, pero tú te sientas y dices, venga, 20. Sí. Bueno, se produce de mil maneras porque hablamos de muchos años. En ocasiones son destellos, en ocasiones alguien dice algo, en ocasiones alguien dice algo y se te ocurre que alterándolo de determinada manera podría tener gracia, podría mejorar la realidad. A raíz de un comentario de alguien… Por ejemplo. Pero en muchas ocasiones es pico y pala y te sientas… Ah, a picar piedra, ¿eh? A picar piedra, efectivamente. Así que parto de voces porque las voces son indiferentes, da lo mismo definir eternidad que democracia que es culo. Ah, eso se da, ¿eh? Cojo la palabra y me pongo ahí, trabajo… No, se da, no. Así es como se hace. Yo pensaba que había algo como que la palabra y la definición surgían en la vida. Pues no, pues no. Me siento, por ejemplo, pongo la radio y entonces alguien dice algo en la radio. Sí. Y tú vas extrayendo las voces que te parece que pueden tener potencia. Todo el mundo sabe que la radio de tu casa no funciona, ¿no? Y que es algo imaginario. Pongo la radio y se oye en voces. Está en silencio, ¿no? Su estudio. Vale, o sea, ya entiendo, entiendo un poco… Está bien, está bien. Esto seguro que mucha gente se lo ha preguntado. O leo, ¿sabes qué leo? A menudo editoriales de periódicos. Editoriales. Los editoriales están muy bien. ¿Para esto, para lo? Para esto. Si no, para sacar voces, para extraer voces con potencial. Ten en cuenta que me vale cualquier voz. Es decir, tú inicialmente miras alrededor el primer día y dices foco, silla, multitud… Voces, ¿eh? En fin, lo que veas… ¿Tú le llamas voces a lo que yo llamo palabras? Yo y la radio. Esto que quede claro porque yo estoy empezando a dudar si estoy entendiendo qué significa voz aquí. No, pero es la voz madre, el lema, porque todo son palabras. Las definiciones están constituidas de palabras, amigo Miguel. Nuestro propio discurso está lleno de palabras. ¿A qué llamas voz, entonces? A la palabra gorda que está en negrita. Esa es la voz. Vale, vale. O sea, las palabras. Entonces, dices, al principio es muy fácil porque de forma inmediata uno empieza… Bueno, no es que sea fácil. Elegir la voz es fácil porque miras alrededor y ves ventanal y lo defines. Pero claro, los objetos se te acaban. Así que te tienes que cambiar de habitación. Y cuando se te acaban las habitaciones es cuando pones la radio. Y cuando te aburres de poner la radio, lees un editorial. Esto me sorprende bastante. ¿Pero te lo aclaro? ¿O no te sorprende tanto como para que te lo aclare? Acláramelo, acláramelo. Los editoriales son particularmente útiles porque están llenos de meandros. Los editoriales son un género entre lo ridículo y lo trágico en que el articulista de encargo de turno dice algo así como Tenemos que considerar que, sin olvidar que, aún así, no perdamos de vista que, siempre que tengamos en cuenta que, de manera que… Y se llega a una conclusión que luego tiene también una adversativa. Pero… y por lo tanto aparecen un montón de lemas posibles o voces que uno puede jugar a definir después. Bien. Porque no acabo de entender realmente qué es lo que hay en los editoriales que no haya, por ejemplo, en una novela o en un poemario. No, valdría cualquier sitio. Pero los editoriales están tan llenos de meandros y de eufemismos… Son meandros. No olvidemos que… y eso es un meandro. Eso es un… Lo que viene a continuación. De forma metafórica, entiéndeme. No es un meandro literal en tanto que no es un brazo de río que va haciendo curvas. Bien. Es un meandro metafórico. Muy bien, muy bien. Bueno, pues así vamos pasando la tarde aquí en la Casa del Libro. Una semana más estamos aquí. Como si yo estuviera cada semana, ¿no? Con un autor distinto. Jóvenes autores. Bienvenidos a Jóvenes Autores. Seguimos esta semana con Rodrigo Cortés y su libro, Verbolario, que veo que dedicas, porque a mí me ha llegado el libro por correo. Y gratis. Gratis. A la dirección antigua. Tuve que ir. ¿En serio? Sí. ¿Fuiste a otra casa? Hubo unos whatsapps, tuve que ir así intempestivamente. ¿A una casa donde vivía otra gente? Bueno, tiene portero esa finca. Ah. Tiene portero y el portero… ¿Todavía tienes buena relación con el portero? Lo suficientemente buena como para que el libro todavía estuviera intacto. Y luego, por hecho, que la tenías buena antes. ¿Tenías buena relación con el portero inicialmente? Muy buena. ¿En qué zona estamos hablando? ¿Qué zona de Barcelona? Las Courts. ¿Y te has ido muy lejos? Me he ido a Sands Las Courts. Ya. Pero es otro… Es más grande la casa, a lo mejor. Bueno, esta es la presentación, aunque no lo crean, de Rodrigo Cortés, Verbolario. Seguimos aquí. Y yo lo que quería decir es que a mí me ha llegado este libro. Hace como publicidad rara dentro, ¿no? De la presentación. Me ha llegado este libro maravilloso al correo y tenía una dedicatoria. Y esa dedicatoria… Se emociona, ¿no? No, no, no tiene que ver con el contenido de la dedicatoria, que era, pues, bien, correcta. Pero la dedicatoria lleva aquí esta imagen. Veis que hay como una letra. Pues es un sello de Rodrigo. Y yo me he dado cuenta esta misma tarde de que esto era un sello, en el Vivari, donde me he tomado un cortado antes de venir aquí. ¿Creíste que formaba parte de la impresión? Claro, yo he mirado la dedicatoria y he dicho, hostia, esto está medio torcido. Oh, esto es un sello, esto es tinta. Y he pensado, todo aquel que hoy pida la firma se va a llevar la estampada esta. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí, es un ex libris. ¿Puedes hablarnos un poco de esta imagen? Cómo no, Miguel, por supuesto que sí. ¡Toma! Como si fuera un gran logro, ¿no? Lo ha diseñado Tomás Hijo, un gran artista. Sí, 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 me consta. Y, sin embargo, amigo de Salmantino. Y, a pesar de todo, gran artista, que trabaja, de hecho, para gente. Hace tarots, por ejemplo. En la última película de Guillermo del Toro, el tarot que saca el actor, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo y es famoso. Yo no recuerdo la última película de Guillermo del Toro. Es Bradley Cooper, ¿no? El que saca Bradley Cooper, pues lo ha diseñado Tomás. Y ya diseñó uno para los años extraordinarios, que también está a la venta en la Casa del Libro, que es diferente, es otro es libris. De hecho, si alguien lo ha traído, se llevará el sellado. Y ha diseñado este, que es un… ¿Qué es? A ver, explica un poco qué es esto, que yo no lo entiendo. ¿Qué es esto? Pues yo diría que es el logo de Alcampo, ¿no? ¡Halo! Vaya… Ostras, vaya traveta, ¿eh? Lo has hecho. No, no, que es una A, que son ramas con espinas. Con un pajarito. ¿Qué? Y el pajarito dice Z. Entiendo que es simplemente de la A a la Z, ¿no? Muy bien. No hay que escarbar… Muy, muy bien. O sea, no hay ninguna segunda lectura más… Bueno, pero hay una lectura bonita. Has hablado de las espinas. Si te das cuenta de la portada, tanto la portada como el nombre… El nombre es verbolario. Eso haría de mí un verdicultor, por ejemplo. Ajá. Y la portada muestra unas criaturas vegetales o plantas que están en un fanal, pero de alguna manera te transmiten la imagen de plantas enjauladas. ¿No te parece, Miguel? Sí, pero están como dentro de una urna de cristal. Eso es un fanal. Claro, pero quizá para retenerlas… Yo no sé lo que es un fanal. Sí, es un fanal, un fanal. Un fanal es una urna de cristal como las que metes un reloj de estos de esa… Pues tendría… Alguien tiene un diccionario bueno. Alguien tiene un diccionario de terror. Cuidado, que nos hemos agujereado la barca sin querer los dos. ¿Fanal? ¿Esto es un fanal? O sea, ¿la urna está donde meten como cosas disecadas y relojes? A mí me ha sentido decir fanal. Yo diría que podría ser un fanal. Pero en todo caso podríamos considerar que son plantas enjauladas. Muy bien. Son peligrosas. Bien. En tanto que palabras, de una forma alegórica una vez más, por ejemplo, al ver esa A como en espinas, podríamos tener la impresión de que las palabras también son peligrosas o pueden serlo y que también las palabras podrían, en un momento dado, pinchar. Pero esto, a esta conclusión, ¿has llegado tú y se lo has dicho al ilustrador? ¿O él luego ha hecho las espinas y te ha dicho tal, las palabras son peligrosas? No, no, no. Él ha hecho su interpretación. Y esta es tu interpretación, ¿eh? Y esa es mi interpretación de su interpretación. O sea, que las espinas estas igual son una cuestión estética y todo esto que has soltado… Sí, pero es que Tomás es una persona sensible. Vale. Pero no lo habéis puesto en común esto, ¿eh? No, 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 no. Bueno, bueno, bueno. Entonces, yo… Esto, a cogerlo con ciertas reservas. Quiero decir que quizá no es la intención del autor del exlibris, ¿eh? Con las espinas. Es una interpretación del autor del libro, ¿eh? No, no, pero tampoco es así porque hay caras. Hay caras. O sea, a lo mejor no lo han manifestado de forma explícita, pero tú… ¿Ha puesto caras como de aprobación ante tu interpretación? Claro, porque a lo mejor yo veo la espina y le digo, espinas, ¿eh? Y a lo mejor él me dice, eh… Ya… Pero no suele ir bien ese tipo de interacción en la vida, ¿eh? No. O sea, los sobreentendidos constantes con todo tipo de gente… No, esto es una… Al final luego te llevas unas hostias… Esta vez ha ido bien, pero es excepcional y no deberíamos considerarlo algo que dar por hecho en el futuro. Luego, otra cuestión, otra cuestión. Pues se están acabando, se están acabando de las cuestiones. No, el… Esto que has citado del… Lo de Ambrose Bierce, o Bierce, el diccionario del diablo. ¿Tú has leído verbolar? ¿Has echado un ojo? ¿Has picoteado? He picoteado la introducción de dónde estoy sacando todo esto. Vale, vale, vale. Vale. Que ese es el referente… ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuéntalo. Cuéntalo de la introducción a la gente que ha leído la introducción. Cuéntalo el origen de dónde nació la idea para hacer esto. No hace falta. ¿Sí hace falta? No hace falta. No lo sé, porque si no… Si no hemos hecho recensión biográfica, no es necesario… Si no, ¿qué hacemos aquí los dos sentados? Pues esperar a que llegue el momento de turno de preguntas para el público, que es lo que de verdad… ¿Cuánto llevamos aquí? ¿Qué llevamos? Media hora. Media hora. Media hora. Corta. Corta. Si hay que estirar un poco más todavía. Bueno, ¿no lo ves? Que esto está haciendo agua. Ambrose Beers es un autor decimonónico, maravilloso, uno de los grandes maestros de la sátira, un tío amargo, por otro lado, le llamaban Víter Beers, que tuvo una vida o una muerte más bien aventurera cuando decidió ir a morir a México. Le parecía que una forma interesante de despedirse era ser acribillado en un pelotón de fusilamiento y probablemente esto es lo que pasó, murió en el misterio aún así. Y él consagró gran parte de su vida a gestar su diccionario del diablo en diferentes periódicos, fue un periodista muy afamado. En fin, y se considera que este diccionario es una de las cimas de la literatura satírica. La razón por la que acabó un ejemplar muy concreto en mis manos se revela en la introducción, en todo caso tiene que ver con la viuda de Mingote, con Isabel Vigiola, que ha muerto recientemente. Y en fin, son diferentes pero es una referencia clara. Cualquiera que haga un diccionario tiene que tener la referencia de Beers, es inevitable, aunque ha habido otros que han ensayado sus propios diccionarios de autor. Lo que sucede con Beers, que es maravilloso, es que él desarrollaba todas sus definiciones a partir de un lema, que en ocasiones eran sintagmas, él a veces agrupaba dos palabras para darse más margen y darse más facilidades. Después creaba definiciones, pero a veces las acompañaba de pequeñas fábulas o de historias que las desarrollaban y que dotaban de contexto a su mirada o a su ángulo. O sea, que en eso se diferencia de verbolario, ¿no? Tiene la compresión verbolario. El diccionario es más variado, ¿no? Tiene como historietas. Es mejor el de Beers. Tiene historietas. Esto es como un diccionario normal, ¿no? Hay la definición. Incluso más breve que un diccionario normal. Aquí se tiende a la compactación, sí, sí. Se trata de extraer el jugo del menor número de palabras posibles. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo llevamos ya de presentación? Bueno, hay una cuestión que yo te quería preguntar o quería que explicaras aquí, que tiene que ver con una... Bueno, con que tú, cuando eras niño, un día que estuviste acumulando saliva en la boca durante horas. ¿Y cómo sabes eso? Porque me lo explicaste tú. Lo que no recuerdo es el remate de eso. Es muy triste esa historia. Pero el juego me sorprendió porque yo no había llegado a hacer... Es con amigos, bueno, con uno. Bueno, porque en solitario es muy triste, ¿no? Eso. Se trata de un juego de infancia de Rodrigo. Y de Salamanca en invierno. Salamanca en invierno. El invierno en Salamanca es muy largo y los domingos son muy tristes. ¿Y qué hacíais? Acumular saliva. Cuento la historia. ¿Sabes qué pasa? Que esa historia es muy buena para la ruina, por ejemplo. Más que para aquí. Ah, que no quieres contarla porque tienes la esperanza de que te inviten a la ruina para contar esta historia. O sea, este público no merece oír esta anécdota, por lo visto. Ostras, por lo visto sí. No, pero es que esto luego va a streaming. No, luego os la cuento. Pulo. Bueno, pues... Luego os la cuento. Es una historiatrice. Es una historiatrice de un niño, de un niño pequeño. Sí, bueno, ¿la cuentas o no la cuentas? No, no, no. No, hay grises, Miguel. Ah, vale, vale. Hay grises. El mundo no es como tú crees. El mundo no es puro maniqueísmo. El mundo no está solo hecho de absolutos. Hay un montón de matices en el mundo. Es una historia triste y un poco penosa y un poco patética de un niño que hace algo en el momento más inconveniente y no le sale bien. Simplemente. Bueno. Bueno, ya sabéis, el podcast la ruina. Allí lo podréis escuchar como Dios manda, pero no ha querido prodigarse más. Bien, bueno, espero que vaya tocando a su fin la presentación, pero creo que no. Creo que todavía tenemos que seguir como cinco minutitos más. No, porque nosotros contamos con el turno de preguntas y con que hay gente ansiosa de preguntarle cuestiones. Probablemente entre los varios centenares de personas que llenan este local, porque no me dejéis tirado y como que nadie levante el brazo y que hacemos. No, no, van a levantar el brazo, van a levantar el brazo. No sé. Tienen preguntas ortodoxas que hacer. No, no, pero yo diría que todavía tienes que alargar tus cinco minutitos antes de que saques la carta del público. Sí, 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 sí. Lo podemos alargar perfectamente. ¿Ves cómo saco el móvil? No es porque me vaya a poner a mirar el Instagram. Es porque... Imaginas que en vez de... Ante una situación así, como un ciervo que se queda parado ante un coche que... Me pongo a mirar en redes sociales yo. O sea, en vez de arreglar la situación, dice... Miguel, vas a tener que continuar un rato más porque... Vale, vale. Instagram. Una huida ahí, como delante del público. No, porque yo tenía aquí. No voy a ser que luego. Me daría mucha rabia. Yo había notado eso como ocasiones, ¿no? Como posibles consultas. Hemos quemado muchas de ellas. Y espero que haya alguna más aquí anotada. Aquí, vale, vale. Aquí, ahí, aquí, ahí. Buah, pero se ha dicho mucha cosa, ¿eh? No, hay una, pero que es un poquito así... ¿Estás en un hotel alojado? ¿Estás en hotel? Rodrigo, ¿te han puesto en hotel o has tenido que pedirle a un amigo así del sofá? Me han puesto en los pescados podridos en el fondo de la barca que hay, ¿eh? ¿Estás en un hotel alojado o cómo? ¿Cómo has hecho? ¿En Barcelona qué haces? ¿O ya pillas un bus así pronto, te quedas así por el centro de noche? Ya empalmas con un bus, tal, para no... ¿Cómo haces? Rodrigo, en Barcelona, ¿cómo lo resuelves la noche? No sé. Estoy en un hotel, sí. ¿Está cerca el hotel de aquí o...? Bueno, 25 minutos andando. ¿Qué? ¿Pero has ido andando? No me lo puedo creer. ¿25 minutos andando? Bueno, es más, me he olvidado... Estoy llorando. Me he olvidado los bártulos de firmar en el hotel, cuyo nombre no desvelaré. Lo he hecho yo... Y he tenido que volver. Y lo he hecho por esta multitud. Bueno, claro. Lo he hecho por vosotros. Valorad. Valorad. Está aquí en Barcelona por la presentación, ¿eh? Valorad ese retorno al hotel, ¿eh? Claro, valoradlo por lo menos... Porque yo creo que hay un momento en que os podéis plantear... Aquí tomo yo el mando a los dos. Sí, 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 sí. Podríais caer en el error, que es un error común, de pensar... Yo ya tengo mi libro. Un libro será suficiente. Pero es suficiente un libro. Porque pensemos... La Navidad está ahí. La Navidad está a las puertas. ¿Qué queda para la Navidad, Miguel? ¿Me lo puedes mirar? No sé. No sé si estamos en verano o en invierno, la verdad. Menos de un mes. Claro, el libro se puede regalar comprándolo mañana, por ejemplo. Pero firmado, con ex libris y con la dedicatoria del autor, no. Eso va a pasar hoy. Yo no digo que tengan que comprar cinco libros, seis libros. Yo creo que deberíamos poner un límite en cuatro libros. ¡Uy! ¿No? Y seguramente lo vendan hasta adentro para que no haya que salir. Entonces, el libro es muy bonito porque tiene pasta dura. Tiene la encuadernación... Marketing salvaje, ¿no? Marketing despiadado, ¿no? No hemos hablado del libro por fuera, Miguel. Sí, se puede hablar del libro por fuera. Por ejemplo, tiene el tono este que me gusta, que es un tono rojizo-naranjado, que diría que es mi color favorito. El tono que no es rojo ni naranja, sino que es rojo mezclado con naranja. ¿Ese es tu color favorito? Porque eso pega sifón ahí con cuerpo, pero al mismo tiempo como un amarillo, ¿sabes? Rompe en boca. Sí, pega... Rompe en boca esto, el tono este. Gente que tira el libro en señal de protesta, ¿no? Tú dices eso y yo digo esto. ¡Pah! Yo lo dejo caer. Y sí, muy compacto, muy agradable, ¿no? Muy agradable al tanto, ¿verdad? Muy grato, ¿no? Muy grato. También eso, ¿no? La relación, la escala, ¿no? La escala mano, ¿no? Esto se puede leer con una mano. Esto hay vídeos de gente esta que hace unpackaging de productos de Google y tal, que con este libro en concreto hacen como la... Cómo leerlo con una sola mano, cómo pasar páginas con una sola mano, de lo reducido que es, ¿no? Sí. ¿Qué más tiene? Suele suceder con los libros eróticos. La ventaja de este... Un jardín que no... Un jardín innecesario. No te metas ahí. Innecesario. Además, como es pequeño, no se te nota apenas que lees. Y si en un momento dado alguien te acusa de estar leyendo, inmediatamente dices no, 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 no. Además, recuerda a los diccionarios escolares, si lo piensas. Ah, es verdad esto, ¿eh? O a los misales, incluso. Sí, a los misales. Te vas, ya, claro, te vas cada vez más. Y mira, se puede girar... Esto no lo puedes hacer con cualquier libro, ¿eh? No. Esto intentadlo ahora, cuando salgáis. Con los libros de la librería. Hacedlo girar de forma continua sobre la palma de una sola mano y ya veréis los problemas que vais a tener con el personal. En cambio, este... Mira cómo va, ¿eh? ¿Podemos seguir así hasta que llegue el turno de preguntas, por favor? Con esta fantasía visual. Esta fontana. Pero a ver, el turno, ¿pero cuánto llevamos aquí? Pero es que... Yo creo que ahora ya, ¿o qué? Cinco minutos de largar. Otros cinco. Cinco minutos y este gesto. Miguel, cinco minutos. La cena va a ser buena, Miguel. Como hay algo de eso, ¿eh? De, oye, venga. Ahora alargan más. ¿En el fútbol también pasa? ¿No te has dado cuenta? ¿En el fútbol? Sí, alargan más. ¿Qué alarga en el fútbol? En la duración. No puede ser. ¿Cómo pueden alargar el fútbol? Pues si eso es un deporte arreglado. Porque dijeron cinco minutos hace cinco minutos. Pero han detectado que estás perdiendo tiempo. Y entonces, ¿lo estás sumando? ¿Quieren cinco minutos de contenido compacto acerca de verbolario y reflexiones de calado? Así lo interpreto yo porque han concedido la larga. Bueno, bueno. Han concedido la larga, ¿eh? Bueno, verbolario. Un diccionario en el que, bueno, el afilado bisturí de Rodrigo Cortés desgrana. ¿Qué has dicho? El afilado bisturí. Ah, vale, vale, vale. La palabra bisturí. No, no, pensé que era un nombre. No, no, un vasco. No, no, no. Que el afilado bisturí, el afilado bisturí de la inteligencia de Rodrigo nos da contenidos que realmente son todos inesperados y sorprendentes y de una gran finura. No te lo has leído, ¿verdad? Yo podría, yo, yo había pensado en leer en voz alta algunas de mi vida. Podría aquí, por ejemplo, así a abuela pluma, ¿no? A abuela pluma. Yo he dicho, esa es la palabra de seguridad. Antes lo he dicho. Si me oís leer definiciones en voz alta es que la cosa está yendo terriblemente mal. O sea, si yo recurro a ponerme aquí a decir, bueno, por ejemplo, está la palabra. Eso es que estoy mordiendo el polvo. Y estamos a nada, ¿eh? A nada, ¿eh? La palabra de seguridad era abuela pluma. Era el código. Yo diría una falsa palabra de seguridad que incluiría la verdadera palabra de seguridad. En fin, así se pasa a la tarde, aquí en la Casa del Libro, con Rodrigo, ¿no? Yo seguiría hablando contigo durante horas, pero creo que el público, bueno, quiere alzar su voz, quiere hacerte una serie de preguntas, ¿no? Que yo veo ya gente levantando manos, no hay nadie, o sea, veo, o sea, se intuye muy poca voluntad por parte del público de preguntar nada, pero han pasado cinco minutos, ¿no? Te van a decir que quedan cinco minutos. Estoy confundiendo como, en realidad son como una sombra, es una planta que hace como, hay un aire acondicionado y una hoja, ¿no? Que hace así. Él siempre mira ahí y hay una hoja que hace así. Más, Miguel, más. Bueno, mira. ¡Oh, directo! ¡Ostras! ¡Wow! Una pregunta directa a la yugular, ¿eh? Cuesta mucho menos de lo que vale. Bien. Bueno, maestro, maestro. El bisturí. ¿Sabes qué, amigo Juan Carlos? Ortega. Que de fabricación vale como tres veces lo que un libro normal, pero de precio no. De precio de venta al público no. Ha habido altruismo, ha habido bondad. Está diciendo el editor. Y además no lo dice complacido. Pues, ¿qué cuesta aquí? ¿20 pavos, no? ¿20 pavos 50 céntimos arriba o abajo? Sí, lo que cuesta un libro. Lo que cuesta. Lo que cuesta. Lo que cuesta como algo muy caro. ¿20? Pero esto lo puedes hacer así en la mano, ¿eh? No, pero está bien, ¿eh? O sea, que habéis palmado pasta un poco, ¿no? Con... Pero todo sea por Rodrigo y por su libro. Bueno, siguiente pregunta, por favor. ¿Esto quedará bien grabado? El que... Los silencios estos... No, no me preocupan. Pero quiero decir que aquí hay un ambiente, aquí hay una energía, pero esto, en internet, ¿cómo se estará viviendo? Ya, pero esto es como una cuestión que yo pensaba que la habías resuelto hace décadas, ¿no? Si eres director de cine y tal. Bueno, pues... La cuestión de la diferencia entre aquí y ahora y lo que se ve grabado. Pues por eso estoy preocupado. Ahora te lo estás... Ahora te lo preguntas esto, después de haber rodado varias películas. Bueno. Esto se entenderá luego cuando lo vean en el cine. Esto que estamos aquí como con el cachondeo, luego, en la gran pantalla. ¿Hará gracia también? El problema real que estamos teniendo aquí es que no parece haber siguiente pregunta, ¿no? Luego yo te daré un dinero... Haz una larga, que dé tiempo a otra gente a imaginar. Miguel, Miguel... Miguel no sabe leer. No, pero... Es evidente, Miguel. No era una pregunta esto, ¿eh? Es evidente que Miguel... Es como una sugerencia, pero no una pregunta. ¿Leo alguna? Sí, 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 adelante. Yo encantado, ¿eh? De escuchar. Además... No, además es que son definiciones hechas para la boca de Rodrigo. Para la... Para el verbo... Para la boca de las... No, no. No, no, para el verbo de Rodrigo. Adelante. Uf. Vale, yo leo algunas. Semi... No, la verdad es que están agrupadas. Las hay de diferente enfoque, porque pueden ser más poéticas, más cercanas a la... No es fácil hablar contigo así, Miguel. Más cercanas a la greguería o más ondas. ¿Sabes qué? Voy a leer algunas. Muy bien. Escuchamos. Enigma. Problema tan interesante que desaconseja su solución. Lo he entendido, creo. Espina. Recuerdo amargo que a veces se riega con más esmero que la propia rosa. Bueno, déjame que el burboro este de que se está cargando. Espera un momento. Vuelvelo a leer, por favor. ¿Querrías comentarla? Espera. Vuelvelo a leer para que lo escuche todo el mundo. No, sigo adelante. ¿No? Generalizar. Ahorrar tiempo. Vale. Sí, sí, creo que sí. Neologismo. Palabra que sale crujiente del horno, pero que no hay quien se coma fría. Bien, esta creo… Porque también hay un poco ahí… Es verdad que hay como una cuestión a veces que el sentido explota y en tu cara explota. O sea, quiero decir que hay veces que realmente, lógicamente, está cincelado como aquí todo tiene un sentido y hay veces en que hay un estallido alógico, ¿no? Es así. Claro, es que es complicado hablar de repente ahora. Hay momentos de puro lirismo, ¿no? Hay momentos de puro lirismo en el que no hay que buscarle un sentido lógico, sino que hay algo ahí de pura poesía, ¿no? Llega la poesía, ¿no? Estalla la poesía, ¿no? En algún momento. Lo interesante es que se detenga el cerebro medio segundo. O un segundo. Yo me… Yo… Tiene mucho rato en algunas definiciones. Pues eso es lo interesante. Buscar ese pequeño tropiezo o ese pequeño cortocircuito antes de que el cerebro reanude su marcha y sigas adelante. Descon una solución o no. De hecho, te voy a volver a leer Enigma. ¿Enigma? Que es un problema tan interesante que desaconseja su solución. Sí, este sí que lo he entendido. Procrastinar. Abordar hoy, sin excusa ni demora, lo que debería llevar un mes hecho. Ah, mira, esta la he entendido. Esta es sota caballo rey, ¿eh? Dos más, ¿eh? Ajá. Tertulia. Forma de conversación para la que la sordera constituye una ventaja. Vale, vale. Como que no se escuchan entre ellos. Cada uno tiene su tesis y van como… ¡pua! Como trenes ahí, ¿no? Muy bien. Y por fin te voy a decir yogur. Ajá. Leche caducada a punto de caducar. ¡Oh! Bien, bien, bien. ¿La habéis entendido? Todas estas eran… Es que hay algunas que yo… Y el temor a creer haberlo entendido y haber como esquivado o no haber captado el sentido principal de la definición. Sí, lo has pasado muy mal con eso. Para mí esto es un campo de minas que lo voy a meter en la estantería y bien al fondo entre dos libros. Porque sí, porque yo lo leo con miedo. Lo leo con miedo de, bueno, de ver mis limitaciones intelectuales, ¿no? Ahí reflejadas. Quería comentaros que Rodrigo ha leído estas definiciones de una hojita de papel que está como ahí inserta en el libro. Creo que la gente lo sabe porque había muchas letras distintas y yo no pasaba de página. Ya, pero igual podrían creer que de alguna manera en un momento dado se han despistado y tú has pasado página. Pero no. Estaba todo en una hojita recortada y no a mano, no. Como que en un Word has imprimido y ha puesto negrita, tal. Y esto yo lo he visto ahora mismo y he dicho, uola. Que lo trae. Yo pensaba que con un boli habías hecho como unas X cargándote el libro, tu propio libro. Es más trabajo. Pero no, no, no. Has hecho ahí como un inserto. Sí. Y eso no. O sea, eso solo lo he podido ver yo, pero vosotros no. Y yo os lo hago llegar. Bueno, a un modo ya lo están viendo todos. La tramoya, la bambalina, ¿no? Lo que hay detrás, ¿no? El trabajo que hay detrás de lo que hace Rodrigo. ¿Alguna pregunta más que no sea de Ortega? Yo os iba a comentar un comentario. Ah, la de los cinco minutos después es la que hace la pregunta. Exacto. Había un comentario en el live de Instagram que decía, este libro no necesita presentación. Pues hala. Afirmar. Y ese es el único comentario que hay. Sí. Lo único que han dicho. Pues nada. Pero ha habido como la suelta de corazones en el live. Sí, sí. Y saludar, manitas, corazones, caritas. ¿Qué lógica tiene eso? O sea, se acumulan 15, 20 y entonces se suelta. A mí me gusta muchísimo eso. ¿Alguien sabe cómo funciona eso de Instagram? Del inconsciente. ¿Es aleatorio? No, tú le das, tú le das. Pero alguien pulsa salva o pulsa corazón y cuando 15 personas han sueltado un corazón sale la salva. O sea, yo quiero creer que son exactamente los que ves ahí salir son los que ha dado la gente. La gente está así. Mucha gente en muchas partes del mundo están ahora mismo. Que sí. Ya. Había... Hay pregunta, hay pregunta. Tenemos pregunta genuina, pura. Un momento que te van a lanzar un micrófono. Te van a lanzar una piedra a la cabeza y no vas a poder preguntar nada. Para que nuestros amigos de otros continentes puedan escuchar tu voz. ¿Con cuántas definiciones de verbolario juegas en Los Años Extraordinarios? ¿Eh? No, hombre, no. Pero así no tienes que recibir así la pregunta. Yo he entendido perfectamente lo que te ha preguntado, ¿eh? Un momento. Vale. Acláramelo tú. Eso, que en tu novela, Los Años Extraordinarios... La conozco. ¿Has como... has pinchado... ¿Has dopado con definiciones de esto? Esa es la pregunta. Sí, sí. Por ejemplo, fantasma, por ejemplo. La definición que usas de fantasma en verbolario. ¿Está aquí? Sí. ¿He usado fantasma? ¿Está fantasma? Bueno. No, no, la voy a... Se están cayendo unas... Se están cayendo las caretas. Cuidado, ¿eh? No, no, hay respuesta a eso, pero no sabía ni que había definido fantasma. Ahí, ahí, ahí. Individo de apariencia normal, pero sin contenido interno. Esa es fantasma. ¿Y eso lo digo en Los Años Extraordinarios? No, no lo dices, pero... Lo insinúo. Lo dejo caer. Correcto. Bueno, claro, lo he escrito yo. Entonces, es normal que tenga miradas parecidas sobre las mismas cosas. Sí que es verdad que hay ocasiones en que, no sé si sucede en los años, sucederá en alguna ocasión, en tres o cuatro, que entre todo lo que he escrito hay algunos pasajes que incluyen casi definiciones que podrían valer para verbolario. Y cuando así ha sucedido, en ocasiones he dicho para mí y me la he llevado a verbolario. Pero más bien el orden es el contrario. O sea, casi nunca, yo diría que nunca, una definición de verbolario ha acabado en un artículo. Al revés, sí. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, sí, sí. Gracias, eh. Enhorabuena por tu pregunta. Bueno. Espero que esta buena pregunta os anime también para crear vuestras propias preguntas. Claro, para mí es un ejemplo. ¿No? Para que os aventuréis un poco en el arte de hacer preguntas. Ojo, eh. Está levantando la mano como a medio gas. ¿Qué está haciendo? Está como, está como, el dedo está como a la altura de las cabezas de la gente, como... No tiene claro. ¿Qué hace? Uy, 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 uy. ¿Cuál es la definición que te ha... Uy, se ha deshecho la pregunta, eh. No ha llegado a final. Te das vergüenza. Uy, 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 uy. ¿Qué te ha parecido más divertido a la hora de, ah? Ay, 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 ay. Siento muchísima ternura por ti. Porque no sé lo que has preguntado. No, yo creo que... Pero es obvio que quieres ayudar. Entonces, una persona con tu timidez, que aún así ha querido solucionar un silencio incómodo general, me parece enternecedor. Sí. creo que eres una buenísima persona ¿qué has preguntado? es que ¿cuál es la definición que más te ha gustado? ahora está llorando está hecho un ovillo en posición fetal en el suelo llorando ¿la que más me ha gustado? no, o sea, la que te ha parecido más divertida a la hora de ah, que traes a alguien que te yo veía un poco Master of Puppets Situation, ¿eh? todo el rato Master of Puppets, todo el rato iba consultándole ¿sí o no? le tiene la mano por detrás de la espalda es que hay un poco el pupetier ¿la que más me divierte? no lo sé, a veces se produce la circunstancia penosísima de que te haces gracia pasa a veces a veces estás escribiendo y te hace gracia sí, espero que pase pocas veces pocas veces pocas veces o Rodrigo ¿qué cosas tiene? una vez de vez en cuando pero no constantemente muy de vez en cuando todo el rato, ¿no? y eso no es necesariamente que sea la más graciosa sino que te has pillado por sorpresa no recuerdas la palabra no, no recuerdo la palabra es que son 2.500 2.500 te hicieron gracia te hiciste gracia te gustaste te he leído yogur bueno, pero hemos vivido un momento pues divertido, ¿no? con esta intervención y amable un momento blanco cuidado no, no, no proliferan proliferan dejemos pruebas buenas nada, mira leyendo hola leyendo abuela pluma que es como no aconsejas me surgió llegué a la palabra pito no sé cómo llegué sería viendo el mundial viendo a Qatar perdona, ¿has gritado pito? sí o es la típica plosiva que no se lleva bien con los micrófonos lo he gritado lo he gritado pero porque te consideras rebelde y el mundo misa sí, sí para ti es una palabra malsonante, pito no, no ah, vale, vale porque igual eras testigo de Jehová no, no y para vosotros, pito es lo más grave está hablando de Qatar está hablando de otra acepción llegaría viendo el fútbol sí y simplemente es que tiene dos acepciones una es instrumento irritante y la segunda instrumento irritable y al leer las juntas me pareció que ganaba que ganaban las dos juntas mejor que separadas y mi duda fue lo apruebas en definitiva sí, sí, sí y mi duda era si en el periódico alguna vez escribías dos acepciones a la vez o sea sí, esa iba junta claro, a veces confieso que al principio ponía muchas veces dos acepciones pero hubo un momento en que pensé si esto lo divides tienes dos palabras ya entonces si ahora se me ocurren dos me guardo una para el futuro salvo que como en ese caso dialoguen entre sí y la gracia se produzca con las dos juntas lo cual sucede de vez en cuando muchísimas gracias había más sí, ahora esto ya es no parar ya verás hola bueno, perdón porque no es una pregunta bien bien voy a poner las gafas porque no os veo es una reflexión no, es una proposición indecente ¿quién eres? ah, ahí estás para aprovechar un poco la sinergia y quizás también para que las definiciones de tu libro todavía brillen más ¿no te importaría no hacer ni P's ni F's ni B's? lo voy a intentar decía que para aprovechar la sinergia y para que también seguramente las definiciones brillen más podéis decir que no obviamente pero me sentiré mal si decís que no que mi propuesta es podrías leer escoger una definición una palabra que Miguel la intente definir a su manera y después tú lees la definición correcta para que brille más y Miguel se pueda sentir también a lo mejor incómodo intentando buscar una definición rápida que esté a la altura de las tuyas podéis decir que no a mi propuesta pero es un poco un poco moncho borrajo eso ¿no? y yo que deseaba que llegara el turno de preguntas mira lo que había preparado ahí pero vamos a hacerlo vamos a hacerlo hombre no pero no ves que pero no ves que es una propuesta horrorosa sí pero así sabrás lo que se siente Miguel no pero como pero a ver tú has escrito el libro en una presentación o sea como con gente ahí como inquiriéndote a ver defineme esto rápido de forma ingeniosa yo no él ha dicho además podéis decir que no y me sentiré si decís que no me sentiré mal pero yo imagino no te conozco de nada es indiferente de tu malestar a ver pero yo pensaba que ibas a decir lo lógico hubiera sido es decir que él lea una definición y que Miguel intenta adivinar la palabra algo así no que yo tuviera que ¿no? o sea ¿qué te parece eso? negociemos ¿no? ¿qué te parece eso? él dice la definición que decida el público que decida el público tú también eres el público y podías decidir me puede la presión me puede la presión a mí no puedo tomar a mí también me puede la presión bueno ¿hay más preguntas? había una pregunta aquí que ha estado mucho tiempo con el brazo levantado te voy a leer una definición y haces lo que puedas con ella ¿vale? bueno la escucharemos y iremos a la siguiente pregunta pasamos directamente a la siguiente pregunta es que a ver es que yo es que no estoy nada de acuerdo con esto no me parece bien me parece una ocasión para la humillación para avergonzarme yo para ponerlo nervioso yo hago esta presentación porque eres mi amigo no cobro nada no cobro nada no creo que tenga que estar aquí como una especie de mono de feria raro no conozco de nada a esta persona no sé por qué tiene tanto poder sobre mí de repente porque ha influido que tú como en un sueño vas ahí como buscando sí, sí lo hacemos claro que sí claro que sí no sé no entiendo por qué no entiendo por qué tengo que entrar en un juego que yo tengo acaso un libro yo también de un diccionario con definiciones ingeniosas así como muy finas no lo tengo ¿verdad? por algo será ¿no? se me conoce a mí por definir palabras así de forma inesperada pues ahí tienes una definición de lo que no soy de lo que no soy ¿no? por lo tanto yo creo que ya ha llegado el turno de la siguiente pregunta ¿no? puede hacer la pregunta siguiente pregunta puede hacer creo que es la misma persona insistiendo una pregunta ¿no? que elija que elija no, le toca a él porque él estaba antes la dama del micrófono que se está sumando después toca a él ¿quieres evitar esa área? claro porque creo que tiene tiene bastante carisma y está como hablando está hablando con gente le está comiendo la oreja a gente que no conoce de nada como diciendo repregunta repregunta pero tú Miguel entregado a no sé qué superstición geográfica ¿crees que la gente de por ahí piensa parecido porque él está haciendo una labor como de adoctrinamiento con gente con gente que se está se está prestando al juego este le toca a él es que le toca a él él ha levantado la mano hace muchísimo tiempo miradme miradme yo tengo otra pero es que no es tan divertida joder ¿eh? no es de todas las definiciones claro son ideas en tu cabeza ¿no? pensando en alguna de ellas ¿me estás mirando a mí? sí te imaginas le miro a él ¿no? entonces pensando en alguna definición te ha dado alguna idea para es que estabas haciendo así como la mirada del aspersor era como indeterminado ay que embarazoso es que por favor es que estoy intimidado no bueno que si hay alguna definición que pensando en ella o haciéndola te ha dado alguna idea para alguna película algún guión ¿y en caso afirmativo ¿cuál? no te imaginas me ha gustado la pregunta lo he dicho no es tan divertida no pero está bien es una pregunta respetuosa interesante que no implica ponerse a trabajar ¿no? ¿no? saltar al barro ¿no? ¿ha salido cine de verbolario? ¿hay filmografía que haya nacido de una definición? ¿una película? no la verdad es que no y es verdad que algunas contienen a su manera historias por ejemplo Miguel el fenómeno del tropiezo del tropezón el fenómeno del pequeño cortocircuito hay muchas palabras que se definen con una sola palabra a modo casi de sinónimo apócrifo vale por ejemplo la definición de presunto es muy ajá sí 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 lo he entendido lo he entendido pues donde cabría la película serían esos dos segundos de pausa en los que tienes que relacionarte con la palabra de forma inconsciente empiezas a imaginar situaciones en las que usas esa palabra la sustituyes inconscientemente por la palabra muy ves el resultado en fin eso es lo más narrativo que encierra verbolario pero no no da para película ok no 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 con micro con micro hacen falta prueba luego aquí pregunta en primera fila uy no lo tienen ya gestionadísimo sí 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 esto es muy serio bueno gracias a los dos por esta presentación ¿a los dos? a los dos a ti mayormente quizá no lo sé mi duda queda un poco mal porque no sé si es mejor lo estás haciendo tú con la boca lo de interrumpir no he puesto bien el micro ahora mejor no sé si a lo mejor la duda queda un poco mal porque si quizás se haya comentado al principio porque he llegado quizá antes del repaso a los distintos peinados de de rodillo no sé si se ha comentado quizá pero a mí en esta presentación me ha suscitado la duda ¿por qué te desmarcas para el título de verbolario el uso de la palabra diccionario de como hace Ambrose Piz y utilizas verbolario es una decisión etimológica es por sonoridad es por verbos yo que sé por significado verbos logos y yo que sé quizás una fumada de pregunta pero me surge la curiosidad de por qué se te ocurre hacerlo de esta manera de otra cosa a los 60 segundos se quitan el micro se meten en la tierra ¿no? el micro bueno es una buena pregunta ¿no? digo antes de que tú empieces ahí como a embarrar pero que muy bien bueno es más bonito llamarlo verbolario ¿no? ¿no? suena bien claro lo otro sería demasiado literal ¿no? el diccionario de las palabras el origen es diccionario el diablo sí bueno no tanto el origen antes de Vir ya había diccionarios diccionarios de autor en todo caso verbolario de alguna manera lo sugiere y es eufón tengo que explicar el título de verdad o sea es sonoro es bonito es poético es evocador y es más interesante creo creo pero no estoy completamente seguro que la enunciación literal de diccionario satírico de palabras que en todo caso sería no quiero hacer de abogado del diablo pero ella no ha dicho que tú tuvieras que decir como de forma como muy torpe diccionario de palabras de Rodrigo Cort sino diccionario de y algo ahí como ingenioso como respetando respetando al que al que ha sido el origen de este libro no ocultando ¿no? de donde viene ¿no? con una palabra como esto te ha preguntado ¿no? porque ha renegado porque ha renegado del que te ha dado la idea del que te ha dado todo para hacer este libro de la fuente mira con los títulos siempre es un lío con todo sea novela o sea lo que sea un título siempre es un lío o surge de forma inmediata y en ese caso suele ser inmejorable o ya es muy difícil si no surge de forma inmediata acaban siendo racionalizaciones intentos listas de cosas que se someten a consideración surgió de forma inmediata verbolario sí 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 bastante sí vaya por ejemplo tus libros bueno estamos en la presentación de Rodrigo Cortés ¿no? no pero claro o sea por ejemplo ultra violencia bueno si no te acuerdas del título ultraviolencia sí o ¿cuál es el del pillayo? la muerte del pillayo la muerte del pillayo sí el de la tigresa la vieja tigresa habló de autismo en la senectud eso sí esos son son títulos que surgen así lo primero que la primera opción en realidad la vieja tigresa sí esos son títulos que caen por su propio peso sí 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 en realidad no la verdad es que ha habido enfangada ha habido enfangada en mi en mi caso hay enfangadas hay enfangadas no no me gustaría esto que tú dices es verdad es muy cierto que si surge el título como una especie de de revelación sí sí como que este libro tiene que llamarse así me gustaría que ocurriera así pero en mi caso no no claro y tiene que ser un nombre bonito por una sección también pues verbolario es bonito me parece a mí sí muy bonito hay alguna siguiente pregunta ostras han presentado la pregunta siguiente pregunta bueno no tiene mucho que ver con verbolario pero bueno visto lo visto tampoco importa mucho a la hora de encarar ¿quién eres? yo siempre es esa zona ¿no? ay a la hora de encarar un libro o un guión los tratas de la misma forma ya sea creativamente a la hora de trabajar en ellos y tal o no vale podría ser que sí ¿me entiendes? no porque si lo tratara de la misma forma pues pondría el nombre de quien habla lo que dice y una descripción de lo que pasa pero no no se trata de la misma manera por muchas razones son lenguajes completamente distintos la novela es el terreno la literatura es el terreno de la evocación y el de la mirada y el de la resonancia no es tan importante la trama como pudiera parecer por ejemplo sino el modo en que el personaje digiere o mira o procesa lo que sucede si es que es un personaje el protagonista y múltiples maneras el lenguaje cinematográfico es muy conciso es muy económico muy preciso cada cosa que se siembra se tiene que recoger en algún momento una cosa más vale que valga para tres cosas a la vez precisamente por esa falta de espacio que valga para que resulte interesante en términos simples de diálogo que definan a la vez el carácter del personaje y que hagan avanzar la trama de alguna manera con la novela y otro espacio para la digresión por ejemplo el lenguaje cinematográfico no es necesariamente el de la palabra por ejemplo y en lo personal y ya cierro la pregunta trato de apostar duro por el lenguaje porque creo mucho en el lenguaje en el lenguaje cinematográfico me refiero por ejemplo es decir no hacer algo de forma neutra para después montarlo de cualquier manera y simplemente hacer cobertura sino que eso esté lleno de intención por alguna razón que el autor de lo que sea que tome decisiones que tome decisiones que apueste todo el rato y el lenguaje y en la literatura apuesto también de forma muy decidida y muy convencida por el lenguaje por el lenguaje en este caso de forma más literal y de hecho hay muchas novelas que en realidad son como falsos guiones encuadernados pero en fin lo que llamamos literatura en general aunque es un término muy vago que acaba por no definir nada pero eso que llamamos literatura literaria normalmente apuesta por la sonoridad o por la sensorialidad en fin por otras armas y en el caso de verbolario en el fondo tiene más que ver con la poesía en cierto sentido no que sea poesía de forma directa es poesía del mismo modo que los espectáculos de mentes de Miguel son poesía o los programas de Ortega son poesía o las películas de Buster Keaton son poesía hay una parte que es técnica que es la de la condensación que es tratar de partir de información compleja y comprimirla y codificarla en el menor número de palabras posibles pero que alberguen esa resonancia para que cuando el lector las ingiera vean como recuperan todas las evocaciones encriptadas y no sé qué me has preguntado bueno ha sido pues una bonita exposición gracias Miguel no sé si bueno está ya claro ya ha perdió toda esperanza la pregunta originaria la pregunta pura la pregunta primera que había va a salir desmayada ahora por fin va a empezar diciendo que sí sea lo que sea va a empezar que sí para cuando un pues dices tú ubicado en una presentación de libro ah es una pregunta típica de editor que ha hecho mi editor ¿te refieres a compilarlos todos los pues dices tú? ah vale que esto es un pues dices tú pues transcríbelo y lo firmas no no sé si en el futuro habrá un pues dices tú no lo sé ya veremos pues dices tú es una sección diaria en el cultural de ABC semanal semanal dialogada en fin que sería propia del blanco y negro por ejemplo o muy codornicesca de dos personajes que hablan sin decir que es lo que hacemos casi todos y bueno habla por ti yo he hecho una serie de cosas aquí ¿no? no no si hablo por mí pero mirándote fijamente a ti y no lo sé no lo sé no me presiones no me presiones Miguel ya ya habrá tiempo ¿otra pregunta? a ver no sé si esto ya te lo han preguntado antes pero veo mucho humor en los años extraordinarios veo humor en algunas definiciones de verbolario y que hayas invitado a Miguel tampoco es casualidad entonces es un rasgo de humor en sí mismo no sé si te has pensado en algún momento hacer alguna peli que sea directamente una comedia pero si todas son las que hago responde responde a la pregunta Buried es una comedia de alguien que trata de cambiar de compañía telefónica ah bueno es verdad que al principio es un poquito sainete y se encuentra sainete sainete ahí ¿no? por favor pero póngame con la peladora hay un poco eso es un sainete ¿no? sí a mí me gusta llamarlo el sainete de Irak sí sí así es no es verdad que no he hecho comedia pura aunque concursantes no sé es una comedia muy negra o en fin no sé lo que es yo intento que sean divertidas inicialmente y luego pasan cosas pero pero yo creo que siempre tienen humor y el humor y la comedia no son lo mismo eso es verdad pero si tú piensas en el proceso para escribir el proceso hace falta humor no te lo puedes tomar en serio si te lo tomas en serio de Salem no voy a mencionar a estos autores pero hay un par de cineastas que cualquiera culo salseo salseo no voy a mencionar a estos autores no hay salseo pero que alguien imagine esas películas madre mía que ahondan en esas zonas oscuras del ser humano sin ápice de humor sin lugar para ningún para el oxígeno en el que se le abre a alguien una herida y se le echa después vinagre y después se le echa sal y el autor cuando habla de ellas trata de explicar que ha llegado a zonas particularmente nobles del alma humana que los demás no queremos ver bien no confío en eso cuando veo eso creo que lo que hay es tortura en cambio cuando leo el proceso no me parece que Kafka se lo está pasando bien inevitablemente sometiendo a su personaje a todo tipo de cuitas y a fuerzas que lo exceden lo que no tiene es gracia el proceso no tiene gracia pero tiene mucho humor ahora bien algún día tal vez hago una comedia pura aunque creo que se me va a desviar antes o después y se va a cargar de negrura y pero o sea cuando has hablado de estas películas así y tal no me venía ninguna a la cabeza a qué películas por ejemplo lo aclaramos luego junto con lo de la saliva vale vale alguna pregunta más y además sabes que pasa con el dolor y la tortura que tienen mucho predicamento luego en la crítica y los festivales no no es verdad incluso con los actores hay algo que tiene el dolor que por alguna razón tiene buena prensa y no sé por qué y la asfixia y la falta de oxígeno pero no me siento demasiado cómodo ahí en lo personal desconfío mucho de cualquier cosa que esté desposeída de humor faltan los nombres y ya lo tendríamos bueno había ahí una pregunta una buena pregunta ahí preparada bueno está un poco relacionado con un par de preguntas que han hecho ya bueno como ha dicho ya estás muy metido en el mundo de la comedia también en el podcast y todo bueno y las definiciones del propio libro también hay mucha comedia admítelo y la pregunta tirada por el tema de que también en el libro tienes imágenes que están como te dijo la niña esa que están en otras páginas que no tocan y bueno precisamente Miguel hace libros donde hace imágenes de cosas así graciosas y de palabras es para ti la pregunta era una pregunta un poco para los dos hay un poco como yo veo como una sinergia de posible colaboración en ese aspecto aunque sea no 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 esa puerta estaba abierta hasta hace una hora no mi puerta estaba cerrada hace una hora y sigue cerrada ahora por lo que no nunca vamos a colaborar más allá de una presentación así en Barcelona una tarde ¿te puedo presentar un libro? nadie no le pido a nadie que presente no le harías eso a nadie no le harían ese daño a nadie muy bien no 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 honestamente tiene una mirada tan única tan peculiar tan singular tan inexplicable y en fin es imposible comulgar con ella en realidad y sintonizar con ella no sintonizar con ella como lector sí que creo que es verdad que hay determinadas determinadas voces que son realmente incompatibles con otras el ermitaño soy el ermitaño sí sí eso es así es así el natural discurrir de sus pensamientos es gracioso pero ni él mismo sabe exactamente qué está sucediendo el elogio se va oscureciendo ni él mismo sabe creo que él está muy lejos de entender ¿hay alguna pregunta más? ojo yo creo ¿ahí? sí además en la zona en la zona delicada pero se han animado se han animado pero está bien está bien se han animado ha preguntado más gente que gente no ha preguntado ya estamos más ya bueno yo quería saber qué qué es lo que tiene que pasar en tu cabeza para decidir que una palabra que una definición de una palabra está terminada como qué te pasa a ti para decir vale esta ya está y ahora ya sigo con otra buena pregunta que no la corriges más en realidad porque esa es la razón de ser del vivero del que te hablaba de esas 70-80 palabras porque si enviara una palabra cada día muchas veces por la mañana me arrepentiría de haberlo hecho y pensaría que se puede mejorar o que no tiene tanta gracia como parecía tener a las 8 de la tarde etcétera y a veces cuando generas un significado lo que tienes es un juego interno que todavía está tomando forma que sabes que va a tener forma de paradoja o de colapso o de en fin no sabes hacia dónde va algo pero aún no es suficientemente contundente o no es suficientemente inevitable en su prosa interna o lo suficientemente simple o aún se le notan las costuras por eso muchas veces cuando tienes una buena palabra y la tentación de enviarla ya la esquivo esa tentación y la aparto para estar seguro de que la semana que viene cuando vuelvo a enviar 7 lo hago una vez a la semana vuelve a parecerme bien o no la mejoro cuando has pasado el suficiente número de veces por esa misma palabra y no la modificas y no crees que hay una forma más interesante de definirla es cuando está preparada y eso te permite mandar siempre 7 en buen estado de forma 7 palabras equilibradas y 7 palabras que han pasado tus test internos de calidad aún así cuando luego esto llega al libro se somete a un proceso de reevaluación y muchas de esas palabras que diste por buenas aún así encuentras la manera de mejorarlas o sucede que funcionen de otra manera en el libro porque en el libro es el alfabeto el que te las ordena no es una agrupación temática y cuando haces toda esa re-relectura exhaustiva de la A la Z ves que incluso en buenas definiciones te toca alterar algo porque se parece demasiado a algo que acabas de definir en la de arriba o en la de abajo o que dos sustantivos son demasiado recurrentes o un tipo de estructura o la misma raíz en forma de adjetivo y en forma de sustantivo plantean juegos demasiado similares y tienes que inventar una nueva definición porque esa lectura la de la A a la Z tiene que ser posible es decir la tentación normal es la del picoteo que es lo lógico cualquiera va a empezar picoteando y Miguel pues ni eso pero una vez sometido una vez entregado a ese juego de picoteo la única manera de no perderte no perderte ninguna o de cazarlas todas va a ser leerlo de forma exhaustiva y esa lectura tiene que ser posible y lo es es musical casi así que está todo retrabajado desde lo musical para que la atención fluya y para que las palabras empiecen a rimar entre sí y a funcionar de forma distinta precisamente por contexto y por resonancia Muy bien muy limpio todo muy redondo había otra pregunta por ahí o no la había se ha respondido con la respuesta en la esquina exacta Nachete ¿qué has dicho? Nachete es el que va a preguntar Nachete los conoces a todos que canta que canta mi coro lo que has dicho ahora Rodrigo de las definiciones no sé por ejemplo lo que haría si sacaras un nuevo libro un verbolario 2 una nueva edición ¿serías capaz de algunas definiciones que has escrito en este libro quitarlas y poner una nueva o poner las dos como lo tendrías pensado? Muy buena Ya pasa muchas veces que he definido a lo largo del tiempo la misma palabra de diferentes maneras y eso se recoge en forma de acepción diferentes acepciones de repente una palabra tiene tres acepciones o cinco o siete acepciones y eso es lo que sucedería si volviera a definir una palabra de nuevo pero desde un ángulo distinto sería una acepción más y también hay que trabajar después esas acepciones porque tienen que ir igual que sucedía antes con esto el orden en que van esas acepciones tiene que proponer su propio viaje casi con estructura cómica cuando preparas algo preparas el terreno luego viene el momento en que consigues determinada risa y si no la consigues llega el remate con el punchline y esa es la última lo que tendrías que hacer es simplemente reordenarlas en lo personal no creo que tuviera mucho sentido hacer un verbolario 2 cuando vuelva a haber 1500 definiciones porque me parece que sería raro a lo mejor comercialmente sería lo que más le apetecería a mi editor no lo sé pero claro sería como tener dos volúmenes de la A a la Z te lo tienes que leer de la A a la Z y luego volver de la A a la Z me parecería más bonito no ahora dentro de años cuando haya suficiente corpus nuevo hacer una edición actualizada más gruesa que en lugar de 2500 definiciones tenga 4000 lo que tenga 4000 y pico si esta aventura sigue adelante que no sé para cuánto tiene gasolina y de repente convertirse en un diccionario escolar como Dios manda como pasa tantas veces con los poemarios que después cuando hay nuevos poemarios de repente hay una obra especialmente comprensiva que los va sumando pero en fin ya hablaríamos de esto más adelante lo que no haría por ejemplo es los centenares que ya hay nuevas porque las he definido en el periódico después de la publicación del libro no haría que en una de estas reediciones se sumaran porque me pareciera una forma de perderle el respeto al comprador de la primera edición que además ha sido el más rápido y el más leal y el que más ganas ha tenido sí, sí, sí es un vamos que es un lío es muy complicado hacerlo bueno tenemos que terminar ya por una cuestión de redes creo hay que terminar ya hay que terminar ya de forma abrupta y urgente por lo que muchas gracias por haber venido Rodrigo maravilloso bueno buenas noches adiós te tienes que poner ahí gracias a ti por tanto voy a estar ahí con ex libris y boli afilado nos vemos ahora gracias gracias Gracias.